... Reportajes de Tele13 Reportajes de Tele13 investigó las decenas de objetos históricos que están desaparecidos. Ya no existen o fueron robados. Algunos se han podido recuperar, pero otros permanecen perdidos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Existe un mercado negro para el patrimonio? Eso y más en el reportaje de Alejandro Rivera, Joaquín Lave y Juan Bustamante. Sobre esta bandera se juró la independencia de Chile en 1818. Representó entonces el emblema de la libertad, de la autodeterminación. Esa relevancia hizo que 162 años después el MIR la robara en plena dictadura. Fue sustraída por el MIR, aduciendo que iba a ser devuelta cuando Chile recuperara la democracia. Es hasta ahora el hurto más emblemático de un monumento nacional. En este caso el desenlace fue positivo, no como en muchas otras piezas que permanecen perdidas a la vista de sus legítimos dueños, que en la práctica somos todos. Artículos que están desaparecidos y con ello también parte de nuestra historia. Hace un año, un mes y 12 días que esta espada, la que perteneció a Manuel Bulnes, está fuera de las vitrinas del Museo Histórico Nacional. Fue un 3 de agosto, cuando al menos dos personas concretaron el más reciente y valioso robo de un artículo histórico en nuestro país. Podemos ver que es una acción planificada y coordinada. Y esto queda claro al momento de analizar las imágenes, donde vemos que cada movimiento de estas personas, cuando sustraen la especie, está previamente estudiado. Se trató de una acción preparada con tiempo. En las imágenes aparecen Juan Tapia Cárdenas y Héctor Zapata Contreras. Tal como el resto de los visitantes del Museo Histórico Más Importante de Chile, se ven interesados por la exhibición. Aunque en el caso de estos hombres, su afán no es precisamente conocer nuestro patrimonio, más bien aumentar el propio de esta forma, mediante un robo. Después de sustraerla desde el mismo museo, se van por el metro, que es el más cercano, y después la reducen, y es la parte que nos falta investigar qué pasó finalmente con el espacio. 450 millones de pesos es el valor estimado de este monumento nacional. Eso solo tazando su materialidad, que contiene oro macizo y piedras preciosas. Porque en términos históricos es invaluable. Las líneas investigativas nos llevan a concluir que esto fue a través de un encargo. Aún se mantiene en investigación, debido a que la especie no ha aparecido. No obstante, tenemos detenidos a los autores y así también aclarado, en cierta forma, el modo operandi, y cómo se realizó toda esta acción delictual. Estas casas de remate, por ejemplo, internacionales, sí le dan un precio, y a veces un precio muy grande, pero nosotros lo estamos viendo desde un punto de vista patrimonial, y tiene un precio que quizás tiene un valor mucho más grande que el valor comercial que puede tener un objeto. Es el ejemplo más cercano de cómo un robo deja en evidencia lo débil de nuestra ley para proteger aquellos objetos que en sí mismos son historia pura. Héctor Zapata Contreras fue el primer detenido por sustraer la espada, y ya está condenado a cuatro años de libertad vigilada. El proceso de Juan Tapia Cárdenas, en tanto, todavía continúa. Por ser quien extrajo la reliquia, su pena podría ser mayor, pero en ningún caso proporcional al daño provocado al patrimonio del país. La ley podría mejorarse en aspectos, por ejemplo, los que dicen relación con el tráfico ilícito de bienes culturales, que se tipifique como tal la exportación ilícita de bienes culturales o de monumentos nacionales. Los propios policías tienen claro que en este caso lo más seguro es que la espada haya sido fundida, y con eso desaparece para siempre este regalo que simbólicamente todos los chilenos entregaron a uno de los triunfadores de la batalla de Yungay. Pero este caso es único también por otro motivo. Está el registro del robo, la evidencia de una acción concertada para llevarse este monumento. El ejemplo patente que el mercado de objetos históricos existe y funciona en nuestro país. Bueno, si usted toma un cántaro mapuche, que en la capital regional de Aurocaría cuesta 10.000, 15.000 pesos, y se da cuenta que en Europa este mismo cántaro cuesta 5.000 dólares, sin lugar a dudas hay un negocio redondo acá. Desde el año 2010, la videma de la PDI lleva una treintena de investigaciones por robos o hurtos de bienes de interés patrimonial. No todos estos elementos se encontraban en museos, pero son piezas de relevancia histórica incalculable. Ejemplos hay varios. En el 2011 se detectó el robo del sable de la rendición de Lima de la Guerra del Pacífico desde el interior del regimiento Buin, en Recoleta. El año 2012 se recuperaron diversas especies pertenecientes a la Guerra del Pacífico que se comercializaban en Internet. En el año 2013, la brigada recuperó más de 3.000 especies provenientes de la Batalla de Plasilla. Y el año siguiente se recuperaron objetos de la Guerra del Pacífico que eran comercializados en una feria libre de Iquique y a través de Internet, algunos de los cuales fueron robados también desde el interior de un regimiento, el Granaderos de Quillota. Hoy en día, los principales lugares donde se producen estos delitos son las iglesias, los cementerios, los museos. Pero son delitos invisibles, delitos que a la gente en general no les interesa. Y por eso que la persecución es muy difícil. Pero claro, ningún caso siquiera asimila lo ocurrido en 1980 cuando el movimiento de izquierda revolucionario robó desde el Museo de Historia Nacional esta bandera. Es el único símbolo, el símbolo material, o sea, símbolo en términos de lo simbólico y lo material, que nos queda del proceso de la independencia. La piocha se perdió, la declaración de independencia se quemó. La operación Comando Javiera Carrera fue planificada hasta el mínimo detalle. Sabían que este robo podía terminar en un enfrentamiento en pleno centro de Santiago, en caso de ser sorprendidos. El objetivo es sacar la bandera donde O'Higgins juró la independencia de Chile, desde el edificio donde hoy está el Archivo Nacional, en calle Miraflores. Fue sustraída por el MIR, aduciendo que iba a ser devuelta cuando Chile recuperara la democracia. Era una bandera que ya estaba en un estado sumamente delicado. Al Salón O'Higgins del Museo, ubicado en el segundo piso, suben dos de los cuatro integrantes del comando. Los guardias se alejan. Es el momento para ejecutar el robo. Sin resistencia, logran llevarse el pabellón más importante de nuestra historia. Yo tengo entendido que durante los 23 años que la bandera estuvo en poder del MIR, esta bandera estuvo en distintas casas de seguridad. De esta forma, el MIR se atribuía el robo. La bandera estaría en la clandestinidad durante 23 años, hasta el año 2003. Hasta que el año 2003, de Clínic, junto con un dirigente del MIR, puedo asumir que sería Andrés Pascal, no lo tengo claro, deciden devolver la bandera al país y al Museo Histórico Nacional, como un gesto, básicamente, enfocado hacia el tema de los derechos humanos. Hoy es una de las muestras más visitadas en el actual Museo de Historia Nacional. Descansa sobre una vitrina especial, que solo se abre cada seis meses para rotar la bandera. Y claro, bajo estrictas medidas de seguridad. Es una de las piezas más importantes de este museo, a pesar de que tenemos muchas otras importantes, pero esta es una de las más importantes. Y además, yo creo que el hecho de que está restaurada es como que le da mucho más valor. Cuando volvió, todas esas dobleces que tuve, que se trataron de estirar cuando se restauró, no se pudo hacer nada más porque es por el tiempo que estuvo doblada y que, según lo que yo entiendo, pasó en diferentes lugares. De tanta relevancia histórica como aquella bandera, son estos documentos, conservados con máximo celo y preocupación en el depósito del Museo de Historia Nacional. Es uno de los escasos objetos que quedaron de José Miguel Carrera. Aquí tenemos el diario de José Miguel Carrera, que data de 1810 a 1814, en que va narrando sus experiencias con los batallones mientras estuvo en Argentina. Hoy permanece fuera de exhibición por el delicado estado de estas fibras. Cualquier persona puede, en todo caso, conocer las reflexiones y estrategias del brigadier general Carrera durante sus batallas, o saber de su puño y letra lo que pensaba sobre Bernardo O'Higgins. Este diario está digitalizado en Internet. Aunque no siempre fue así. Al menos durante tres décadas permaneció en la colección personal de Augusto Pinochet, aun cuando la familia Carrera lo había entregado en 1974 para que fuera exhibido en un museo. Y no hallaron dónde entregarlo. Y finalmente fue a dar a bienes nacionales, a pesar de la disposición testamentaria. Y de ahí no se supo por mucho tiempo el diario. Y el diario fue finalmente a dar a mano del general Pinochet, quien se ufanaba de todas las noches ojearlo y que lo tenía en su velador. En más de una ocasión, la exdirectora del Museo de Historia Nacional, la misma a quien devolvieron la bandera de la independencia, solicitó por carta el retorno de esta pieza, sin respuesta. Y recuerdo haberle escrito una carta al general Pinochet, como en su calidad de comandante y jefe, y posteriormente haber escrito una carta pública al Mercurio. A propósito del diario el general Carrera. Finalmente este diario regresó donde debía estar en el año 2005. En este mismo museo reconocen que existe la creencia que muchos elementos históricos pertenecientes al capitán general Bernardo O'Higgins están o estuvieron en poder de la familia de quien emuló su grado militar. Solo pueden confirmar que al menos el fajín de O'Higgins y su chaqueta sí están en el museo. Acá tenemos el fajín de O'Higgins, en realidad atribuido O'Higgins, y está confeccionado, como ustedes ven, en seda. Bueno, esto era azul, blanco y rojo. Los colores están un poco cambiados, han variado. Bueno, acá tenemos la casaca de O'Higgins, que esta sí yo creo que era de él originalmente. Si ustedes se fijan, O'Higgins era bajito, no era muy alto. Era bajo y tiene, bueno, un poco rellenito, digamos. Si se trata de nuestra declaración de independencia en 1818, muy pocos elementos de esa época que permanecían en la moneda se recuperaron luego del bombardeo de 1973. Incluso algunas personas que han hecho el análisis posterior dijeron que nunca se podrá saber exactamente qué es lo que se perdió en esa ocasión. Hay cosas más visibles, como el acta de la independencia. Entre esos artículos, se supone que también se perdió para siempre la mítica piocha original de Bernardo O'Higgins. Claro, un elemento simbólico, literalmente el simbolismo que tenía era el simbolismo del traspaso del poder y también, obviamente, tiene el mismo factor de lamentable pérdida histórica. Una vez que el incendio terminó, una mujer pidió ingresar al palacio. Entre escombros, encontró este lente, que según se cree, perteneció a Salvador Allende. Años después, sería donado también al museo. Estaban quebrados y ella los había encontrado, según se dice, con una turista que las dejaron pasar, los pisó, los recuperó, los guardó durante más de dos décadas y luego los entregó. Es una fractura política que está expresada en los mismos anteojos que están por sí fracturados. Muchos artículos históricos, en todo caso, siguen desaparecidos o en colecciones privadas. Aunque con cierta regularidad, algunos de ellos son donados a museos. En 2014, por ejemplo, un oficial de la Armada entregó a la Fundación Museo de Guerra del Pacífico artículos de la Corveta Esmeralda, que durante años ha sido saqueada en la Bahía de Iquique, fenómeno que se repite en otros sitios históricos. Eso se suma a los robos por encargo que claramente existen en Chile para redes de coleccionistas nacionales o extranjeras dispuestas a pagar altas sumas de dinero solo para privar al resto de lo único que físicamente nos conecta con nuestro pasado, de esos elementos que guardan la esencia de la historia de nuestro país. ¡Gracias!